Hola, hola camaradas, les habla Lagarde X3 y hoy vamos a hablar de pendejadas, sí, pendejadas. Bien camaradas, ¿cuál es la idea? Realmente, miren, tengo una idea para un nuevo segmento, esperemos que se dé. ¿Por qué? Porque ustedes saben que yo paso demasiado tiempo en la internet, Dios sabe que paso demasiado tiempo en la internet, más del que sería seguro para mi salud, pero así soy yo. Y toda la idea del canal comenzó precisamente porque me fascina compartir en internet. Y todo el tiempo me he sido encontrando con noticias absurdamente locas, y realmente había olvidado la esencia primordial de lo que inició con mis vlogs, precisamente vlogs para hablar de pendejadas. Entonces, se me ocurrió, bueno, no tiene ninguna relación con el mundo del motociclismo, pero ¿por qué carajos no hablamos de pendejadas de vez en cuando en mis videos? Entonces voy a tratar de hacer una sección semanal, una vez a la semana, en la que hablemos sobre pendejadas que pasan en el mundo, o bueno, les cuente pendejadas que pasan en el mundo. Entonces, ¿por qué no empezamos? Bien camaradas, como primera historia, carajo, va a llover, y vamonos para Bangkok, donde una serpiente, pitón de tres metros de longitud, más o menos, le mordió el pito a un hombre que se había sentado a cagar. Sí, literalmente. Yo también leí la noticia y pensé que era una noticia troll, pero no, en realidad pasó. Un tipo de Bangkok se sentó en su inodoro pensando como, ja, qué buena es la vida, vamos a descargar un poco de frustración, y comenta que de repente sintió un dolor intensamente agudo, como si le hubieran cortado el pene. Resulta que una serpiente pitón de tres metros se había metido por las alcantarilladas, se había subido por los ductos de los inodoros hasta llegar al inodoro del tipo, y se le agarró del pene, literalmente lo mordió en el pene. El tipo luchó furiosamente como por media hora con la serpiente, y gracias a la ayuda de su mujer y luego sus vecinos, pudieron dominar al animal, y realmente, con todas las cosas que están pasando, solamente nos queda una pregunta, ¿cuándo carajos convierten eso en una película? Pero no, realmente, imagínense, sería una buena historia. ¿Aquella vez que ahogue a una serpiente con mi pene? Adiós. Bien, camaradas, y a propósito de la legalización de la marihuana en Colombia, y sí, legalizaron la marihuana medicinal en Colombia, tranquilos, marihuanos, pero eso será una historia para otro día. Retomemos. A propósito de la legalización de la marihuana medicinal en Colombia, esta semana, y escuchen bien, una horda de ovejas marihuaneras causó terror en el sur de Gales. Y sí, aparentemente, los animales, como un grupo salvaje de ovejas, encontró un laboratorio ilegal donde procesaban marihuana, se comió todo el producto, es decir, se comieron la marihuana, y causaron terror porque las ovejas locas caminaron por el pueblo sin ningún rumbo, se metían a las casas buscando comida, y se quedaban paradas en la mitad de la carretera asustadas por las luces de los carros que luego les daban en la jeta. Algunas murieron y causaron daños a varias personas, pero realmente no fue más. Solamente el terror de los habitantes, que nunca habían visto una oveja de marihuana, sería muy divertido ver eso, y los daños a los vehículos, pero no pasó a mayores. Bien, camaradas, siguiendo con el ambiente WTF de estas noticias, les cuento que un tipo en Nueva Delhi, en la India, se hizo retirar todos los dientes de la boca, Dios mío, ¿por qué carajos alguien querría esto? Y es muy, muy absurdo. Para poderse meter más de 500 pitillos en la boca, hablando de fijación oral, para los que son de otros lados, popotes, estos tubitos con los que tomas bebida, popotes, creo que le dicen en México. Pero sí, se removió todos los dientes para poderse meter más de 500 pitillos a la boca y más de 50 velas encendidas. ¿Por qué? El tipo se llama Rishi y hace que le dicen Guinness... Hace que le digan, perdón, hace que le dicen... Hace que le digan Guinness Rishi porque está obsesionado con romper récord Guinness. El tipo aparentemente ya ha roto más de 20 récord Guinness, se ha tatuado más de 360 banderas en su cuerpo y la última hazaña que logró fue removerse todos sus dientes para poderse meter más de 500 pitillos a la boca y así poder cumplir un récord Guinness. ¡Dios mío! ¿Por qué carajos alguien haría eso? Bien, camaradas, y para terminar de rematar esta locura les tengo dos noticias fuera de este mundo. Bueno, realmente quizá no. La primera, y esa sí no es para nada nueva, pero, Dios mío, ¿cómo es posible que yo no me haya enterado de esto antes con todo el tiempo que pasa en la internet? Estaba buscando cosas locas y me he encontrado con que hace más o menos dos años, dos, tres años, encontraron lo que parecían ser estructuras piramidales en la Antártica para terminar de completar pirámides en todo lado, en Egipto, en México, en... ¡Una ZXR vieja! Sigámosla. No, no la sigamos, tenemos nuestra propia agenda. Dios, ¿por qué me distraigo con tanta facilidad? Sí, hace dos años, más o menos, dos, tres años, encontraron lo que parecían ser estructuras piramidales en la Antártica y siguiendo esa noticia, me he enterado que esta semana un chico de 15 años pronostico, más bien, tiene la teoría de que hay una ciudad maya perdida que aún no se ha encontrado. Bien, resulta ser que aparentemente el chico está obsesionado con la cultura maya y me sorprende que, demonios, nadie haya hecho esto antes con tantos estudiosos sobre el tema y siempre le había interrogado por qué los mayas erigían sus ciudades tan lejos del agua y tan lejos de tierras fértiles. Y lo que hizo fue comenzar a cruzar las localizaciones de los mapas de Google Earth y Google Maps de donde las ciudades mayas habían sido erigidas y a cruzarlos con las mapas de las constelaciones estelares que utilizaban los mayas y todas y cada una de las ciudades que alguna de los mayas erigieron coinciden con un punto de alguna constelación de estelar. Excepto una, por lo cual el chico dice o tiene la teoría de que aún no la han descubierto y muy posiblemente tiene la localización en la que podría estar. Bien camaradas, como siempre he sido Lagarde X3, me divertí mucho haciendo este video y espero que les haya gustado. Si fue así, recuerden darle me gusta. Si no les gustó, pueden darle no me gusta o háganmelo saber en los comentarios. Espero que estén pasando una muy buena tarde, noche, tarde trasnocha, lo que sea que estén teniendo. Nos vemos en una próxima ocasión. Y recuerden, siempre miren en inodoro antes de sentarse a cagar. No sea que una pitón les muerda el pito.